Jesús dijo en Mateo 5, 3 al 16, donde habla de ser sal y luz, o sea, referente e inspiradores, dice en el versículo 16, ya conocen la historia, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, no se esconde la luz bajo un almud, ya conocen, cierra con esto Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, el mundo va a ser impactado por nuestras buenas obras, la buena obra, el servicio a los demás, la ayuda a la comunidad, al necesitado, al enfermo, al pobre, a la educación, al trabajo, a la proyección de la gente, a quitarles de la calle, como lo hizo el cristianismo histórico, eso hace que el mundo respete e incluso diga gloria a Dios por esta iglesia o por esta gente, el mundo glorificará a Dios cuando vea un verdadero servicio humilde y de carácter cristiano, esto nos enseña el libro de Santiago, el verso 16 de la versión NTV que leí dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial, esto nos enseña Santiago casi como ningún otro libro del Nuevo Testamento. Y el verso 1 nos dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión salud. ¿Qué dice aquí? Él nos dice, ¿quién escribió el libro? Santiago, ¿a quién escribió? Y ya nos da una luz del por qué escribió, porque hay una motivación. Santiago le escribe, ¿a quién? A las doce tribus, o sea, a judíos conversos a la fe en Cristo que estaban, ¿qué cosa? Dispersados por todos lados. ¿Por qué estaban dispersados? No, era porque era enero y todos fueron de vacaciones, unos estaban en Cancú, otros estaban en Río, otros estaban en Fó, otros estaban en, no, estaban siendo perseguidos, exiliados, muertos por su fe. Los judíos en dispersión. Fueron perseguidos y se dispersaron por todo el medio de Oriente y Asia, o sea, le escribe a gente que está sufriendo. Así que si alguien está sufriendo, lea el libro de Santiago para su consuelo. Ahora vamos a leer del verso 2 al 18. Voy a leer la versión Reina Valera, porque también voy a usar la NTB de vez en cuando. Dice el 2 al 18. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna al Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado a parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la conscupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena Dávida y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En estos versos podemos ver claramente la diferencia entre las pruebas santas, que es la primera sección. Miren, miren su Biblia. Del 2 habla, hermanos míos, tené por sumo gozo cuando llegué en diversas pruebas. Esas son pruebas santas. Y otro grupo de pruebas que aparece en el 1.13, cuando alguno es tentado o cuando tiene una prueba, no diga que es tentado a parte de Dios. Y esto es importante aclarar. Prueba es una cosa. Tentación es otra cosa. Jesús dijo, líbranos de la tentación en el Padre nuestro. Nos dijo, líbranos de las pruebas. Porque pruebas vienen de Dios y son necesarias para la purificación de nuestra fe. Pero la tentación viene del diablo. Una prueba, por ejemplo, de una situación difícil que estás viviendo, de algo que vos no lo buscaste. Puede ser dolor por la ingratitud de una persona amada. Puede ser una enfermedad que te vino sin que vos lo hayas buscado. La muerte de alguien muy amado antes de tiempo. Un quiebre económico que no lo buscaste. Una estafa. Causa dolor. Incertidumbre. Y vos te das cuenta que nada de eso es fruto de un pecado tuyo. Esas son pruebas. Y Dios las permite. La tentación es, por ejemplo, una situación que te tienta a pecar. Voy a poner el típico ejemplo. Cuestiones morales. Por ejemplo, si una mujer o un hombre, no importa. Vamos a poner una mujer a un hombre. O viceversa también. Un hombre o una mujer. Me empieza a tentar en la oficina. Ponerle a una mujer. Yo como varón, una mujer me empieza a tentar en la oficina. Y me doy cuenta que me tira onda. Y a mí me activó algo. Eso no es de Dios. No es que Dios le envió a esa mujer para tentarme a mí. No. Eso el diablo permite. Usa la concupiscencia para destruirme. Solo por otro ejemplo. El entrenador del gimnasio y el torturador. El entrenador te produce dolor. El entrenador te dice más fuerte. Vamos, otro. Ay, me duele, pero me dale. Se dice y te duele. Pero no te está torturando. Te está ocasionando un dolor que te va a hacer crecer o mejorar. Su fin es que mejore, no que empeore. Pero el torturador, ¿qué? Por el placer nomás. Te va a cortar algo. Te va a golpear. No le interesa a él que vos estés mejor. Al contrario, disfruta estando vos peor. Y disfruta el dolor tuyo. Esta es la diferencia entre tentación y prueba. Pero voy a ser un poco más profundo. La primera parte que vamos a estudiar ahora, cortito, son las pruebas que Dios permite. Pruebas santas también se le dice. La tentación es la segunda parte que también lo vamos a desarrollar. La primera es prueba de Dios. La segunda, tentación del diablo. Santiago nos dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Nos dice, cuando os halléis alguna vez en diversas pruebas. Sino, cuando os halléis. ¿Qué significa esta diferencia? De que a lo mejor hoy no todos estamos pasando por pruebas. Pero hay una cosa segura. Todos pasaremos por pruebas. Y lo hemos pasado. O lo estamos pasando. O somos conscientes que en algún momento alguna prueba vamos a pasar. Entonces Santiago te quiere explicar algo profundo. Pero muy profundo. Te quiere decir, ¿qué vas a hacer cuando te toques la prueba? ¿Qué vas a hacer? Hay varias actitudes que podemos tener ante el dolor. Vamos a hablar de las pruebas santas. Hay varias actitudes. ¿Podemos revelarnos? Eso dice Hebreos 12.5. ¿Podemos leer, por favor? Un libro antes nomás. Hebreos 12.5. Así es la palabra de Dios. Al leerla también ya va tocando nuestro corazón. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a tomar esta parte. En primer lugar, podemos revelarnos. Otra cosa que acá encontramos, podemos desalentarnos o ceder a la presión. Esas son dos reacciones que podemos tener ante la prueba, ¿sí o no? El tercero podría ser una especie de fatalismo que nos lleva a pensar que Dios nos abandonó o no nos interesa más. El primero es, esto no puede ser. Me dejo de la fe cristiana. Se reveló. Apostató. Otro, se desalienta. Cree, no deja venir a la iglesia, pero está totalmente desanimado. Esa es la mayoría. Y el tercero es fatalismo. Esto es lo que Dios determinó para mi vida. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Esto ya no va a cambiar. Yo nací luego para sufrir. Otro que es muy peligroso es la actitud de murmurar o quejarse de las pruebas. Y sobre esto nos advierte Pablo. En 1 Corintios 10.10 que dice que Dios hizo perecer a los que se habían quejado. 1 Corintios 10.10 que dice que Dios hizo perecer a los que se habían quejado. 1 Corintios 10.10 me río nomás porque está duro esto. Porque entre todas las cosas tal vez lo que a la mayoría a lo mejor nos cuesta es no murmurar o quejarnos cuando tenemos pruebas. Aunque sea nuestro corazón lo queja. El más espiritual se queja en su corazón. Y te dice estoy bien, firme. Y en el fondo a mí porque me tienen que tocar si yo soy tan bueno. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, vos quiero que te evalúes. Yo me evalúe también y bueno, no te iba a contar mis resultados pero Dios me habló. La otra opción es la autocomiseración. Y llorar nuestra miseria amargándonos. Y lo peor, amargándole a todo el mundo. Esa también es otra condición. Entonces, ante la prueba voy a reaccionar con revelación, me revelo, ceder o desalentarme, ser fatalista, murmurar o autocomiserarme. Ese también es un clásico. Como decimos nosotros los paraguayos, a lo mejor la gente en el extranjero no va a entender, hay chingaranga yo. O sea, en guaraní es decir acá, pobrecito yo, pobre yo, ¿verdad? Que todos tenemos a lo mejor mayor o menor nivel, inclusive como un arma de captar la atención de la gente inconsciente a veces o de ser admirado o de cubrir carencia. La autocomiseración tiene muchas cosas profundas en el carácter de una persona. Pero una opción más sabia es la que quiero que todos tomemos. Es dejarnos ejercitar en las pruebas de la vida y dejar que Dios nos forme y nos quite mejores personas. Hebreo 12.11 dice, 12.11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, cierto, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que, vos a lo mejor como cristiano puedes decir esto, mira el lunes empiezo el gimnasio y ya pasaron 60 lunes y se nota. Pero cuando Dios te dice, te voy a meter en el gimnasio, ahí no hay, que el martes te diga, no te pude meter en el gimnasio porque no apareciste. No, él se va a ir, el personal training va a hacer, ahí te va a caer, en tu cama, en tu casa, en tus vacaciones. Cuando Dios dice, a este le voy a empezar a probar, hermano, miren, no nos tengan miedo ya. ¿Cuándo ya fue? Todo fue, yo le veo la cara a la mayoría, bueno, media cara le veo a la mayoría. Y la mayoría han pasado, o sea, ese también es nuestro tema. Cuando nosotros sufrimos, creemos que nosotros más sufrimos y vemos el Instagram que todo está feliz. Y no es así, gente. La gente está sufriendo, no soy el único. Y tal vez muchos sufren mucho peor que vos. Y ya sufriste ya, pasaste ya cosas difíciles. ¿Superaste o no superaste? Está pasando, lo vas a superar. ¿Y vas a pasar? Sí, pero también lo vamos a superar. Entonces, el verso 2 al 8 que he leído ahora, lo que te está hablando sencillamente es de el principio de las motivaciones principales por las cuales escribió la carta. El sufrimiento humano. Nos enseña cómo lidiar con el sufrimiento. Los dispersados estaban sufriendo mucho, los judíos dispersados. Estaban siendo perseguidos, exiliados, saqueados, muertos. Él pide que tengan gozo y su fe no falte en medio de la aflicción. No le dijo, los mejores tiempos están por venir. No le dijo, reprendan la obra del diablo. No le dijo, Dios restituirá todo lo que perdieron. Le alentó a no perder la fe. A mantenerse firme. A que su gozo no dependa de las circunstancias. A seguir creyendo que aún en medio del dolor, Dios está haciendo una obra grandiosa. David, David es un ejemplo del hombre conforme al corazón de Dios. Su salmo, en gloria de esa relación de otro momento. Mi cama está mojada de mis lágrimas. No sé si alguien alguna vez lloró al punto tal que su almohada tenía que cambiar porque se llenó de humedad. Esos son llantos de dolor por motivos emocionales, personales, sentimentales, económicos, de salud. Pero Dios está haciendo algo contigo. Él está por encima de tu dolor. Su propósito se va a cumplir. Y cuando vos pases por esa etapa, le vas a glorificar. Síguele creyendo. ¿A quién le escribe? A gente que perdió a sus hijos en la arena de Roma. A gente que perdió todos sus bienes. A gente que perdió a su familia. Dios está haciendo una obra grandiosa, le dice. De una manera muy pura y bíblica, los creyentes sí creemos que los mejores tiempos están por venir. Porque Dios es bueno. Y aún ante la muerte podemos decir que nuestra eternidad estará presente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo porvenir. Nos librará del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Es una promesa. Esta es una gran promesa. Nada. Ni siquiera la muerte misma nos separará del amor de Cristo Jesús. Es por eso que creemos también que Dios nos restituirá todo lo que el diablo nos quitó. Porque dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Galardonador y apremiador de los que le buscan. Según Hebreo 11.6. Y a todos nos dará, según nuestras obras, en el cielo. Creemos también que Dios mismo reprenda al diablo de la vida de aquellos que viven con fe en medio de la aflicción. Lo que no creo es que se usen esas frases como un modo triunfalista, exitista, con una visión humana, carnal, lleno de galardones humanos, como se suele usar. Y tenemos que ser claros con esto. Dios no está aquí tratando de agradarnos y darnos todo lo que queremos. Él quiere salvarnos y formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y miren que Dios bueno, a pesar de lo que hemos pasado. Santiago dice que la fe es probada y es probada para ver si es genuina. Ahora vamos a ver si tu fe es genuina. Sí, cierto. Hace años que vine a la iglesia, cierto. Apoyás con tus bienes, cierto. Era maestro bíblico o lo que fuera, cierto. Pero ahora, aquí vamos a ver si tu fe es genuina o no. Porque muchos retrocedieron ante la prueba. Nunca más. Y otros, yo les veo ahí, incluyo a algunos de ustedes. Y este que es el mejor grupo de los cuatro. Hay acá algunos que metieron la pata hasta acá. Pasaron problemas hasta acá. Y lo encontraron a la iglesia. Yo casi creo que ellos dicen, traté de sufrir, no pude. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Porque el último lugar que querés venir por una iglesia después es la decepción que sufriste. Con Dios, con la gente, con tu familia. Pero ahí está, te felicito. Solo se puede saber que una fe es genuina en la prueba. Y en el dolor. No, hay otra manera. Yo ya le busqué la vuelta para ver si puedo entrar en ese grupo. ¿Qué otra manera hay de probar mi fe de verdad que no sea con dolor? Yo no la encontré. Ahí se desarrolla qué cosa. El amor, la humildad, la longanimidad, la templanza. La Biblia nos enseña que Dios está por encima de nuestros problemas. Él tiene el control de todo. Incluso Dios podría permitir problemas que persistan a lo largo de nuestra vida. El apóstol Pablo rogó a Dios tres veces, quita de mí esa aflicción. Y que le dijo, Señor, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te bastará mi gracia. Porque Pablo dijo, la situación que yo estoy me mantiene humilde. La paz viene con la sumisión a la voluntad de Dios. Tengo paz. Sé que Dios tiene el control. Muchas pruebas que Dios permite en nuestra vida son quitadas cuando hemos terminado de aprender de ellas. Y Santiago alienta a tener sabiduría. Y si no la tenemos, pedirle a Dios para comprender el propósito de esa prueba. Muchas veces ante las pruebas adoptamos perspectiva a corto plazo. Todos los humanos van a decir, estoy en una prueba, me vino una mala noticia, surgió una situación difícil. Esto va a durar poco. Esa es la perspectiva natural de todos. Y Dios dice, no, capaz que dura a mediano plazo, a largo plazo. A Pablo le dijo, Pablo dijo tres, quita de mí. Y Pablo le dijo, que te baste mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando vos sos débil, entonces sos fuerte. Como más o menos diciéndole, si yo no te tengo así, vos te me vas todo. Santiago alienta a tener sabiduría y a entender el propósito. Leo este último y termino este tiempo para hacer un llamado. En el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios les ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios les ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae, desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Qué es lo que significa esto? Nos habla de que no nos quejemos ni no nos jactemos. Porque a veces el pobre se quiere quejar. Yo soy pobre, no tengo nada. Y el rico se quiere jactar. Yo tengo todo, yo todo puedo, todo mi capacidad me lleva donde me llevo. Entonces pon un equilibrio. Pobres. Alégrense que Dios les escogió y les hizo más que el presidente de los Estados Unidos. Y vos mirás espiritualmente. Son hijos de Dios. Un escogido para la salvación eterna. Vos entendés realmente la dura de la vida y tu galardón será grande en el cielo. Porque las cosas no te han sido fáciles acá. Ricos, no se jacten que regulen. Bajen el leo humano. Porque todo lo que tiene va a desaparecer. ¿Cuándo? O puede ser en tu vida misma o después de morir. Te morí. Todo lo que tuviste, ¿a quién quedará? Dice Ecclesiastes. ¿Para qué tanto esfuerzo? No te jactes. Hoy tenés, mañana no. Pon un equilibrio. Esto es sabiduría de vida. Y luego viene con la tentación. La segunda sesión. Las tentaciones del diablo. Pecaminosas. Te expliqué que las pruebas son una cosa y las tentaciones son otra. Pero deja en claro, Santiago, que Dios no tienta. El diablo se vale nuestra naturaleza caída y rebelde para producir en nosotros codicia. Esa codicia o concupiscencia. Una vez que la dejamos germinar en nuestra mente, da a luz el pecado. O sea, el hecho concreto. Y ese hecho, una vez concretado, da a luz la muerte. Y desde el edén del ser humano, quiere echarle la culpa a otro. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Y así nosotros, constantemente, le queremos responsabilizar a otro por nuestras caídas. Sí, pastor, yo soy nervioso porque mi esposa es muy insistente. Todos tenemos excusas. Y la tentación es de esta manera. Vos vas mirando algo en las redes, ¿verdad? Y ya sabés ahí, inmediatamente, que hay algo en lo que tenés que entrar a mirar. O mirar mucho. O alguien te escribe. O la muñeca te pone un tipo. Y vos sos casada. O al revés. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te pide amistad a una chica y vos mirás. No sé quién es. Ahí ya sabés, ya vos. Ya sabés, ya vos. Pero ahí empieza a maquinar la concupiscencia. Y después, ¿qué? Empezar a tejer argumentos. Ver por qué nos tratan mal. Y luego se concreta. Entonces el Señor te dice, sé responsable de tus actos. Sé responsable de tus actos. Es una sabiduría. Eso te va a liberar de muchas cosas en la vida. En un mundo de tanta maña, de tanta excusa, de tantas justificaciones. Esto no es popular decir. Sos responsable de tus actos. Sabes muy bien cómo te vestís. Sabes muy bien lo que mirás. Sabes muy bien lo que hablas. Sabes muy bien lo que escuchas. Sé responsable. Cortá lo más pronto posible. Ahora. Cuando yo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos primero. Y después dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los faltos testimonios, la blasfemia. Claro, pues yo primero tengo que pensar antes de matar, antes de adulterar. Tengo que justificar primero el acto. Estoy hablando a cristianos. ¿Es lo mundano? Ni piensa. Huevos de áspide, dice. Huevos de serpiente, dice. Y cuando nuestra fe está débil, la concupiscencia gana. Por eso dice al principio, que nos falte tu fe. Que nos falte tu fe. ¿Qué tipo de muerte puede darme la concupiscencia? La muerte de la fe o la vida espiritual. Muchos cayeron. La muerte del llamado o ministerio. Muchos han retrocedido. A mí me da mucha pena ver gente que era ministro de primer nivel en iglesias. Hoy están totalmente en el mundo. La muerte del matrimonio. La muerte de la salud. La muerte de la economía. De la libertad. De la familia. De la conciencia. Porque nos cautelizamos. E incluso la muerte física misma. Es bien sabido que el pecado acarrea todas estas cosas. Y allá al último los responsables somos nosotros. Y daremos cuenta de nuestra manera personal. Termino con esto. Santiago. Capítulo 1. Versículo. Escuchen. Esta es la parte clave en dos minutos. Él. De su voluntad. Nos hizo nacer. Por la palabra de verdad. Para que seamos primicia en su criatura. ¿Qué significa esto? Que Dios. Por su voluntad. Nos hizo nacer. Nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Hoy. Pura vida. Salió. De este lugar. Porque prediqué la palabra de Dios. Y esto hace que el muerto resucite. Estando muerto en delito y pecado. Yo le di vida en Cristo Jesús. Dice la palabra. Y dice. Fuimos renacidos. Por medio de la palabra de Dios. Que permanece para siempre. Dice la Biblia. Por eso digo para mucha gente. A lo mejor en las redes sociales. O alguien acá hoy. Yo no soy cristiano. Dice. Podés serlo. A través de la fe en Cristo. Y nacer de nuevo. Una nueva criatura. Para salvación. Puedes ponerte en pie por favor. Padre. Yo te doy gracias. Por este grupo precioso. Que hoy se ha congregado. Y he dado tu palabra Señor. Que tu palabra sea recibida con humildad. En nuestro corazón. Y aquellos Señor. Que no tengan a Cristo. Aún como su Salvador. Piden el nombre de Jesús. Que entiendan. Que tú les vas a renacer. Por medio de la palabra de verdad. Que ha sido predicada hoy. Y que reciban a Cristo. Como su Señor Salvador. En una oración sencilla. De fe. Abriéndole su corazón y su vida. Al Señor Jesús. Te doy gracias Padre. Y despido a esta. A este grupo de personas en bendición. Han oído tu palabra. Han recibido Señor. Espero que vayan a leer Santiago. Y que tú aún le hagas más revelación Señor. Especialmente a aquellos que están pasando por prueba y tribulación. Les bendigo. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.